Así es, la maldad y lujuria el día de hoy no va, güey, no entra, aquí no pasa. Es que después de mucho buscar logré encontrar el día 2 de Maigo. Uno, este fue el día 2 del sexto concierto de Maigo. Dos, este fue llamado Mitsuketake Shikita Tsua Sate. Tres, voltearon el set list en gran parte, iniciaron esta vez con Kyoku. Y sin parar Noroshi. Y todavía sin parar Silhouette Dance. Solo escucha esto hoy. Paran a hablar pero en sus personajes. Es que Mika Kojinata es el ser más puro que existe, güey, beso. Van a Refrain. Y sin parar mucho a Sensai Hyomei. Y sin parar Kai'Sou. Video. Vamos con el tema, no cualquier tema. El tema, Mayoyuta. Por fin se levantó la cortina para pasar a Utaimashou, Nanimashou. Vuelven a hablar. Rin Tokio maneja a la gente. Y Iván Sasurai. Y sin parar, Melody. Y sin parar Getty Kimban Show. Bananamonaki Y por supuesto, Takotoba Hablan poco para pasar al último tema, Panorama En core, Hitoshizuku Por fin hablan como ellas, es que Mika Kojinata es el ser más puro que existe, wey Cuentan como el día uno acabando, Hinaoki Hina lloró Anuncian cosas como singles y el segundo álbum, cosas especiales de la película, ya saben, cosas para sacarle dinero, wey, a la gente Así se despiden como ellas Última canción, Tanevi Así se despiden de su primer live de dos días para ellas Con una cara evidentemente de cinco chicas a punto de llorar Hay que deshacernos de Lanon Soju, wey, de lo contrario perdonemos la sonrisa pura de Mika Kojinata La cara de ellas tres es evidente, wey, Omiya Hina está a punto de que se le salgan las lágrimas Y hasta acá Ya los días dos como que los hago más cortitos Este, normalmente por lo mismo, porque pues ya hay mucha repetición A ver, wey, pues A ver, lo que a mí me gustó, wey, personalmente Fueron las piernas, no Este, la La carita de Mika Kojinata No, bueno, sí también, pero eso no es otro Es otro tema No, a mí lo que me gustó, wey, fue que Que como para quedar Como para darle variedad, wey, voltearon gran parte del set list, wey O sea, o sea, empezaron con las que terminaron Y terminaron con las que empezaron, ¿sabes? O sea, se me hizo una práctica interesante, wey Porque si es, wey, o sea El set list es básicamente el mismo Por ahí pudiste haber agregado Swim, a lo mejor Este, que pues es un cover Y a lo mejor por eso no lo agrega, ¿no? Pero, pero, wey, pues El set list es casi el mismo, wey Pero una de las cosas que a mí Incluso no me gustaron del Del De la gira de Roselia, wey Que lo dije, wey Y varios conciertos de Roselia han sido iguales De dos días Es que al ser, es que al ser dos Dos días, wey Este El set list es casi igual, wey O sea, cambian una o dos canciones, wey Pero en general, wey O sea, no sé De diez canciones, wey Cambian dos, wey Entonces ocho son iguales Ocho son iguales en el mismo orden Entonces eso hace que el puto concierto Se siente igual Entonces al tú Al tú Al tú preparar algo, wey Que a lo mejor se puede tomar Como algo nuevo En el primer día O sea, en el segundo día Pierdes ese impacto, wey ¿Por qué? Porque pues ya no Ya no estás, este O sea, ya lo hiciste, ¿no? Y ya la gente lo está esperando, wey ¿Sabes? Y es Y al no haber tanto cambio, wey En el segundo día, pues pierde mucho más impacto Porque es idéntico, cabrón ¿No? Entonces eso genera eso Que pierde impacto Y creo que es algo que le ha pasado mucho a Roselia En los últimos conciertos Que es que los segundos días, wey Todos los segundos días O casi todos han sido peores O no han sido tan buenos como el primero, wey ¿Sabes? Entonces, este Creo que la parte de, ok Vamos a hacer el mismo set list casi, wey Por ahí una o dos canciones Distintas, wey Pero lo vamos a voltear, wey Y simple y sencillamente Vamos a dejar una o dos canciones En el mismo lugar Pero en general El set list lo vamos a voltear O sea, eso hace que se sienta distinto, wey Nada más Este O sea, un detalle Un detalle pequeño Que se me hace Se me hace interesante, wey Porque digo, wey O sea, es una cosa que a mí no me gustó Incluso de la gira, wey O sea, los conciertos de la gira Yo ya no los Yo ya no los, este Yo ya no Yo ya casi ni los O sea, si había Yo ya no hice video, wey Porque me parecieron aburridos De la gira de Roselia, wey O sea, el día uno y el día dos Del primer concierto de la gira, wey Fueron idénticos Es lo mismo, wey O sea, es pan con lo mismo El día uno y el día dos Del inicio de la gira Y luego volteas a ver El último concierto de la gira, wey Y es muy similar al primero, wey Entonces dices, verga O sea, no, o sea Pierde impacto, wey Porque ya lo viste 60 veces Y es algo que pues hace mucho Roselia, wey Es un estilo que tiene mucho Roselia Entonces cuando ya lo hace 60 veces Va perdiendo impacto por consecuencia Pero pues Maigo O lo que hizo Maigo ahí, wey Que se me hizo muy inteligente Fue, ok Va a ser casi el mismo set list, wey Una o dos canciones Pero pues te lo voy a voltear, ¿no? Para darte una especie de variedad distinta, wey Que sea mejor Y se me hizo interesante Esa parte que hizo bien ahí Ahí Maigo Segunda que no dije en el día uno Pero se me olvidó, wey Hablando de marketing Se ve que si están aprovechando un chingo Que son jóvenes, wey O sea, pero cabrón O sea, como lo dije, wey Dije las piernas de yo Me imagina Pero, o sea, wey Si hubo un punto en el cual En el cual hasta Hasta me sentí abuela De, wey No se enfermará, wey O sea, dije, wey O sea, esa madre Esa madre que usa, wey Que parece Que parece short, wey Verga, wey Parece boxer, cabrón O sea, es súper cortito O sea, es súper cortísimo, cabrón O sea, yo tengo un short, wey Que está de ese tamaño Así se los digo, wey O sea, yo tengo un short Con el cual duermo Que es de ese tamaño, cabrón O sea, es chiquito, wey Este Cuando hace un puto de calor Con ese duermo, wey Yo digo, verga, wey O sea, ella está medio concierto Frente a no sé cuántas miles De personas ahí, wey Con las piernas Totalmente descubiertas, wey Digo, verga, wey Y luego volteé a ver Y dije, a ver O sea, como que Si están aprovechando mucho Que son muy jóvenes, ¿no? O sea, a lo mejor Porque a mí que acogí nata No te des imagen Pero volteo a ver Okihina, wey Y también veo Las piernas Totalmente descubiertas, wey Y esta parte de Como un adorno, wey Que es como una correa En las piernas O sea, el concepto De esos adornos Es mostrar las piernas, cabrón Es que te las vean Entonces Y luego también Me acuerdo que No lo dije en el primer día, wey Pero sí lo noté Mucha duda Que se me pasó, wey Que dije, wey Este Koko Hayashi O sea, yo a Koko Hayashi Lo ubico desde Run and Run O sea, hay gente que Como siempre, wey Se vuelve fan Apenas están en su proyecto Y dicen Ah, wey, ahora sí Yo soy fan Chingas a tu madre Ni la conocías Pero yo a Koko Hayashi Lo ubico desde Run and Run Desde que debutó casi Y nunca ha tenido un cuerpazo Pero en el día Uno, wey La vi Dije, verga, wey O sea, está muy voluptuosa Para lo chiquita que es, wey O sea, tiene un trasero grande Un cuerpo grande Se le ve un pecho grande Es muy delgada O sea, yo no sé por qué Yo no sé Yo no sé en qué momento Se puso así, wey Pero yo lo ubico de Run and Run Y era gordita, wey O sea, sí están aprovechando Un chingo que son jóvenes, wey O sea, pero cabrón Están aprovechando bien cabrón Que son jóvenes, wey Están aprovechando bien cabrón Que son jovencitas Y están aprovechando todo Porque digo, wey, o sea Este Sirve dance, wey Y durante mucho tiempo De hecho, wey Si lo piensas Antes de que De que no cierren sus Sus identidades Pues gran parte de las tomas Eran sus piernas ¿Sabes? O sea Como que están aprovechando mucho De que son muy jóvenes Igual a Run and Tash Últimamente Veo que le toman mucho Las piernas Y así digo, wey O sea Están aprovechando mucho Y todo O sea La apariencia El físico La capacidad de atraer A la gente O sea, wey Como que sí está muy completo Sí está muy completo My Go, wey O sea En tema general Está muy completo Porque dices, wey O sea Tienes cinco chicas adorables Que son lindas Que a lo mejor No son extremadamente sensuales Pero que generan cierto Cierto gusto verlas, wey Porque son chicas lindas Que, o sea, no sé, wey Muestran las piernas, wey Cantan bien Tocan bien Hacen cosas bien O sea, wey Se comunican bien con la gente O sea, wey Como que todo lo están haciendo bien ¿No? Entonces Es un grupo muy completo, wey Es un grupo muy, muy, muy Versátil y muy completo Que a lo mejor no podrías buscar En otros lados, ¿no? O sea, porque, wey Volteas a ver y dices, wey En algún grupo falta juventud En algún grupo falta carisma En algún grupo falta conexión En algún grupo No conectan todas En algún... O sea, wey Lo decía, wey Si tú volteas a ver Todos los grupos, wey En alguno no encuentras a alguien En alguno encuentras a alguien Que como que queda de más O sea, por ejemplo En Roselia, wey Canon muchas veces Ni habla, wey ¿Por qué? Porque no sabe hablar Entonces la tienen que meter Entonces, wey Queda de lado muchas veces En Raisa y Suilen Este... Muchas veces Rachel, wey Que es la cara Le cuesta Le cuesta bromear En Poppy, en Paraty, Rimi, wey En... En Morfónica, wey Puta, en Morfónica Les falta carisma A la gran mayoría Dices, verga O sea, tú ves a May, wey A las cinco Las ves muy compenetradas O las ves muy... Las ves muy parejas, wey Porque, o sea Todas tienen carisma Todas son lindas Todas bailan Todas cantan Todas tienen... Todas están teniendo Carrera Todas están haciendo Cosas buenas Todas están manejando Bien las cosas Todas están... O sea, como que Todas están manejando Muy bien, wey El tema de Pues ser el centro De atención ahorita, ¿no? Que a lo mejor No lo supieron hacer Con Roselia O Maygo O Roselia O Morfónica O Raz O Popping Party, wey Pues lo están sabiendo Hacer estas cinco bien, wey Y eso les está haciendo Que a lo mejor Ahorita veamos Este tipo de cosas Y eso les está haciendo Gracias.